Y hay un tema que me agradaría que con el tiempo se pudiera trabajar y es que el tema de las personas que tienen estas necesidades desde un punto de vista de impulsividad, porque poderlas trabajar y poderles ayudar a que efectivamente eso se pueda modular. Yo si mi hijo tiene un problema de matemáticas, pues sé que tengo que ir en busca de un profesor de matemáticas para que le ayude a entender las matemáticas. Pero si mi hijo tiene un problema de impulsividad, es complicado encontrar a alguien que le pueda ayudar en el manejo de dicha alteración para entendernos. Y eso sí que veo que muchas veces el encontrar esos nichos de apoyo sería súper interesante, sobre todo impulsividad del tema de orden, de capacidades para que ellos puedan tener mayor resolución en el orden, tanto tiempo espacial, en el tiempo y en el espacio con las cosas, para que ellos puedan tener esa definición. Y que puedan tener mayores herramientas para poderse defender con mayor garantía. Eso sería súper interesante.